Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Este 30 de mayo, el régimen de Daniel Ortega celebró por todo lo alto el Día de las Madres, mandando a patrullar a centenares de policías y paramilitares. En todas las calles del país nunca antes se había escuchado tanto las palabras ¡Tu madre! El problema de seguridad nacional que motivó este despliegue fue una misa convocada por las Madres de Abril en memoria de las víctimas de la represión. Nicaragua tiene los dolores de parto. Por lo tanto, que los dolores del parto no nos distraigan de la alegría del niño que está por nacer, de la Nicaragua que viene en camino. Y que también estas Madres ayudaron al parir a estos muchachos y muchachas extraordinarios. En resumen, Ortega quiere pasar a la historia por su crueldad medieval, criminalizando incluso el acto de guardar luto. Un dictador nos quitó el Día de las Madres que otro dictador nos dio. Así que cuando Nicaragua vuelva a ser república, quizás cambiamos el Día de las Madres para el segundo domingo del mes de mayo, a como se celebra en la mayoría de los países del mundo. Y reservamos el 30 de mayo para recordarle su madre a todos los dictadores. Justo a tiempo para el aniversario de la masacre que él mismo ordenó, el comandante Ortega orientó al chiquero nacional, digo, a la Asamblea Nacional, la aprobación de una Ley de Atención Integral para sus Víctimas. Solo en la entrada, el comandante pretende convertir en ley su versión de que la protesta ciudadana en contra de las políticas de su gobierno fue un intento fallido de golpe de Estado. En apenas cinco artículos, la ley ofrece como compensación Atención médica por el mismo sistema de salud que le negó la atención a Álvaro Conrado, becas de estudio de diferentes niveles del sistema educativo. Ya saben, esas que dependen de que hagas todo lo que la JS y UNENTE dice. Empleo productivo y sostenible, como el de los empleados públicos, vendiendo su alma a los designios de la compañera. Optar a los programas de vivienda del gobierno, para que puedan ser vecinos del paramilitar que disparó contra ustedes mismos. Derecho al ocio y la recreación. ¿Saben lo que eso quiere decir? Entradas gratuitas a Nicaragua Diseña y las óperas de Laureano. Por supuesto que no hay ninguna mención de investigar los crímenes que provocaron tantas víctimas que es necesario promulgar una ley especial para atenderlas. Y ahora los dejamos con una aterradora edición de... Cuando los sandinistas hablan El asesor presidencial, Bayardo Arce, puso en perspectiva la crisis para que todos los oficialistas puedan entenderla. En una reunión partidaria, Arce dijo ¡Hasta los que bebemos guaro y fumamos estamos jodidos! Porque después de centenares de muertos, desaparecidos, heridos y exiliados provocados por la peor ola de terrorismo de Estado en la historia de Nicaragua, lo más importante es cómo esto afecta a mi bacanal. Nicaragua no es el único país del alba enfrentando una inminente crisis económica. Pero al menos en Cuba, ya tienen alternativas para la escasez de carne. La jutía tiene una carne que tiene un nivel de proteína superior a todas las carnes. Eso es mentira. Y si se lo están preguntando, la jutía es una rata silvestre gigante. ¡Mmm, mmm! El cocodrilo igual. Estamos cultivando también, desarrollando el avestruz. Jutía, cocodrilo, avestruz. Por lo menos ya sabemos que se va a servir en el coctel de apertura del Nicaragua Diseña Edición Cuba. ¡You better work! De inmediato pasamos a un mensaje de la compañera Rosario. Buenas noches, compañeros, buenas noches, compañeras. Quiero agradecer todos los mensajes que me han llegado, felicitando a mi madre en esta semana del Día de las Madres. En realidad, me han estado llegando desde hace meses. Y ya pasó el 30 de mayo y me siguen llegando. ¡Qué lindo! ¡Cómo me recuerdan a mi madrecita! Pero hoy, hoy tenemos una noticia triste. Queremos solidarizarnos con el pueblo argentino, que sufrió esta semana los embates de un paro. Ese es ahora el arma favorita de los enemigos del pueblo. Los que controlan el capital. Los imperialistas. Los minúsculos. Los peleles. ¿Qué? Una llamada telefónica. De la compañera Cristina Kirchner. ¡Qué honor! Adelante, Cristina, adelante. ¿Sos una boluda o te haces? Cristina, compañera, ¿por qué está alterada? Que no sabes que el paro lo hicimos nosotros contra el presidente Macri. Pero, Cristina, ¿cómo que el presidente Macri? Si el presidente de todos los argentinos es el hermano Néstor. ¡El Néstor está muerto desde el 2010! Daniel también, y ahí anda dando guerra todavía. Le hice un vudú que hasta yo estoy asustada de lo bien que funciona. ¡Pelotuda! Néstor se murió cuando yo era presidenta. ¡Algo que vos nunca vas a hacer! ¡Tu madre me escuchás! ¡Tu madre! Ay, bueno, la compañera Cris, con toda esa fogosidad del cono sur. Ella es así, y con ese mismo fuego defiende al pueblo. Y ya ven, nos felicitó por el Día de las Madres. ¡Qué cariñosa! Que la madre de las tinieblas, la madre de las lágrimas y la madre de los suspiros los bendigan. Nos vemos que me espera una hamburguesa de cocodrilo. Ya vamos entrenando el paladar, compañeros. Buenas noches. Buen provecho, compañera. Buenas noches. Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín, y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca, apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!